Quedó claro que mientras Gerardo Martino sea el técnico de la selección mexicana, Javier Hernández no entrará en convocatorias, ya sea por indisciplina que parece ser la razón principal, o también por alguna baja de juego. Hernández desde septiembre del 2019 no juega con el equipo tricolor y aunque apareció dentro de una prelista de 66 jugadores de cara a la Copa Oro, solo fue para callar las críticas por un rato, ya que a la hora de la verdad fue borrado. Pero el Chicharito no es el primer jugador que con méritos para ser convocado queda fuera del tricolor, sin que el técnico de la Federación Mexicana de Fútbol tenga una explicación convincente. Alfredo Tena, rumbo al Mundial de México 1986, Bora Milutinovic tuvo la libertad de llamar a quien quisiera, no importaba si dejaba el equipo sin una pieza clave. Por un año Bora jugó todos los amistosos que quiso y convocó a quien quiso, menos al mejor defensa central del momento, Alfredo Tena. La razón nunca se dijo oficialmente, pero la causa fue que el capitán de las águilas vestía una marca de ropa que no era la oficial de la Federación Mexicana de Fútbol. Por lealtad, Tena no rompió el acuerdo y al final no fue llamado. Carlos Hermosillo, del 94 al 98, no había en México mejor delantero que Carlos Hermosillo. El delantero había ganado títulos de goleo por donde fuera, pero así el Mundial de Francia, el técnico nacional Manuel Apuente, no lo llamaba al equipo. Cada vez que se le preguntaba la razón al entrenador, éste decía, ya lo conozco, no necesito convocarlo, pero al momento de la lista final, el grandote de Cerro Azul no apareció. Siempre se habló que la cercana relación entre la puente y el promotor Carlos Sultado, enemigo público de Hermosillo, propició el no llamado. Cuauhtémoc Blanco, rumbo a Alemania 2006. Ricardo Antonio Lavolpes se hizo dueño absoluto de la selección mexicana. Nadie que no fuera de su círculo entraba al equipo nacional. Cuauhtémoc Blanco vivía su segundo aire con el América. No había duda de que tendría que estar en la lista final, pero Lavolpes no lo perdonó. Al 10, sus enfrentamientos directos cuando fue técnico de las Águilas, ni tampoco las peleas posteriores. La leyenda habla que el apoyo de sus consentidos Rafa Márquez, Pavel Pardo, Osvaldo Sánchez y Jared Borghetti, optó por dejar fuera al ídolo del América. Yo no juego con un enganche, dijo como justificación el técnico argentino. ¡Suscríbete al canal!